Y así es gente, una completa locura, el equipazo ya totalmente listo, totalmente confirmado para enfrentar a Uruguay, así es, tras la lista de convocados que ya oficializó Jorge Fosati, con nuevos jugadores en el equipo, ya con algunos nuevos nacionalizados también en la selección peruana que están llegando para estos partidos tan importantes, ya que Fosati, el entrenador de la selección peruana, va con todo en estos partidos. Así es, Fosati va por los puntos y recuperarse ya en la tabla de las eliminatorias. Es por ese motivo que ya confirmó además la nueva alineación que estará aplicando en la selección peruana, teniendo en cuenta los partidos anteriores que en la Copa América y también ya en los partidos jugados por las eliminatorias, Fosati y su estrategia no funcionaron en la selección. Fosati y su alineación no funcionaron en estos partidos, por lo que muchos hinchas criticaron la forma en que estaba trabajando Jorge Fosati, ya que no le estaba funcionando a la selección peruana. Los jugadores no estaban demostrando un gran nivel con esta alineación, los delanteros, los mediocampistas y todos los jugadores. Es por ese motivo que ya evaluando todo esto, además teniendo en cuenta los partidos anteriores, ya Fosati confirmó su nueva alineación para enfrentar a Uruguay. Fosati, el partido clave para la selección peruana, ya que este partido la selección peruana lo jugará de local. Así es, Perú enfrentará a Uruguay de local. La selección nacional tiene muchas posibilidades de obtener puntos en estos partidos y ya trabajando de la mejor manera y con una nueva estrategia y también con una nueva formación para los jugadores, ya que Fosati prácticamente está dejando a varios jugadores que en su momento estuvieron en la selección peruana y enfrentaron a Colombia y a Ecuador en los partidos anteriores. Así es, ya que la selección peruana ante Colombia y ante Ecuador demostraron un gran nivel a algunos jugadores, pero algunos no lo hicieron. Es por ese motivo que Fosati, ya evaluando todo el rendimiento de estos convocados y que algunos están fuertes, según lo mencionó ya el entrenador. En el arco está más que claro que Pedro Galese es el arquero titular de la selección peruana en la defensa. Carlos Zambrano con Alexander Kalen son los defensas centrales en la selección, además de que ya Fosati esta vez estará jugando con laterales. Así es, irán Luisa Víncula y Marcos López y en el medio campo, según lo confirmó Jorge Fosati, además del ataque Gianluca Lapadula, que por una lesión no estaría llegando a estos partidos, pues ya Fosati estará poniendo a los jugadores más rápidos, a Joao Grimaldo, a Brian Reina, además estará poniendo a Oliverson en una posición de medio campo. Una completa locura, ya que en su club Oliverson muchas veces juega de mediocampista y esta vez lo estará haciendo también en la selección peruana, según lo confirmó Jorge Fosati. Además de que otros jugadores como André Carrillo, que están funcionando en el Corinthians, jugando en el medio campo, pues serán una de las opciones para el entrenador en el ataque también de la selección peruana. Así es gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de esta nueva alineación de Jorge Fosati, de algunos jugadores que por lesión estarían quedando fuera y que el entrenador ya esté evaluando en convocar a algunos otros nuevos jugadores o también ya en poner una alineación mucho más de ataque, ya que la selección necesita anotar goles en estos partidos de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho y adiós gente, chao.